Música Pampero Televisión llegó a estos 10 años de Expo Agro, la mega muestra del campo argentino. El Ministerio de Agroindustria y el INTA dijeron presentes, también en lo que fue el desafío municipal, producción y sustentabilidad ambiental. Estos ámbitos y sobre todo esta exposición que es una de las, es la más grande entiendo de toda Latinoamérica, cielo abierto, realmente es una oportunidad única, te diría, o muy importante para la institución, para estar presente por la cantidad de vínculos que la institución toma con todos los usuarios y los socios que tenemos en el trabajo cotidiano, ¿no es cierto? Estamos presentes en todo el territorio argentino. Ahora, tenemos que tomar conciencia que nosotros en esos territorios no somos responsables de su gestión y que quien gestiona el territorio se encuentra cotidianamente con un sinnúmero de problemas que a ese decisor en el territorio los hace dudar y lo pone en una situación contradictoria porque por un lado, él es consciente que el entorno rural es quien genera la riqueza para que su comunidad rural se desarrolle, pero a su vez tiene una responsabilidad de cuidar la salud de su población. Y aparecen por ahí los conflictos. El INTA tiene las tecnologías para ofrecer a ese decisor que tome las decisiones correctas. El desafío, como lo planteaba recién en la presentación, el mandato que nos ha dado tanto el presidente Mauricio Macri como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es la Argentina Federal, donde vayamos hacia provincias que sean sustentables y a municipios que puedan también cada vez ser más sustentables, más independientes, que realmente no estén dependiendo de la edad y de un gobierno nacional en un momento determinado, sino que se puedan ellos sostener y puedan ser completamente suficientes. Pero para eso es muy importante, poco a poco, ir delegando cada día más funciones a los municipios, obviamente con los recursos correspondientes, porque sin dudas ellos, que son la barrera más cercana de todos los vecinos, son los que mejor van a ejecutar ese gasto y los que van a saber cuáles son las prioridades, que el tema del transporte es un tema central, el tema de los caminos, el tema de la comunicación, y pensar las ciudades hacia adelante, para lo que viene. A esto le podemos agregar un montón de otras economías productivas, pero sin duda el campo ya está demostrado que es el motor de nuestro país y tenemos que ayudarlo. Gracias.